Israel lanzó en lo que va de jueves un total de 115 ataques aéreos que causaron la muerte de al menos 60 personas en diferentes puntos del sur y el este del Líbano. También contra los barrios del sur de Beirut, conocidos como el Dahieh, uno de los principales bastiones del grupo chií libanés Hezbollah. Este ataque dejó al menos dos muertos y 15 heridos. El ejército israelí aseguró haber matado al comandante de la unidad aérea de Hezbollah. Desde este lunes, las fuerzas israelíes llevan a cabo una campaña de bombardeos masivos que ya han dejado más de 600 muertos, más de un millar de heridos y más de 90.000 desplazados, según estimaciones oficiales y de Naciones Unidas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó este jueves la propuesta de un alto el fuego de 21 días en la línea divisoria de ambos países, promovida por Estados Unidos y Francia, entre otros países, y advirtió que los combates continuarán, dijo, con toda su fuerza.